¿El padre Miguel Goicolea tenía un trato especial contigo? Sí ¿Hay alguien que pueda corroborar tu versión? ¿Algún amigo? ¿Alguien que haya visto algo? No sé El padre Miguel siempre se acercaba cuando había poca gente La cosa se daba cuando estábamos solos nomás ¿Y cuando había más gente qué pasaba? Era distinto Era simpático Pero me miraba cuando nadie se daba cuenta ¿Y te acuerdas de algo en particular? ¿Algo que me quieras contar que me ayude a entender qué relación tenía el padre contigo? Sí, una vez estábamos en un gran círculo Y nos dimos la mano para rezar Padre Miguel estaba al otro lado y no me sacaba los ojos de encima Me sonreía solo a mí Y me miraba fijamente ¿Tú qué hiciste? Le sonreí ¿Recibiste el juego? Eso me hacía sentir especial Me sentía único Para alguien Nunca pensé que una persona tan importante se fuera a fijar en mí Exactamente ¿Qué fue lo que te hizo o te obligó a hacer el padre de Miguel Goycolea? Me tocaba Me acariciaba Y me pedía que yo lo acariciara a él ¿Alguna vez hubo penetración? Después de estos contactos ¿Qué era lo que decía el padre? Que no era pecado Que era algo especial entre él y yo Que si estaba junto a él nada me faltaría Que no le tenía que contar a nadie porque No lo iban a entender Ok Muchas gracias por tu tiempo Y muchas gracias por la honestidad de contarnos esta historia tan terrible ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, te! Saludo todo bien, mi amor Vas a estar bien Y yo voy a estar aquí Cuidándote, amor Se nos pasó la mano, no, linda Yo no quería ser tan brusco contigo Maite, si a ti te pasa algo Yo no sabría cómo seguir viviendo ¿Y eso es pa' mí? Pa' ti, pa' quién más va a ser Si mi mina tiene que ser la mina más rica de la fiesta Vamos a ver ¡Ay! Ana está hermoso Te pasaste ¿Viste que voy a mostrar bien? Oye, pasando a otro tema ¿Me llamó tu hermanita? ¿Qué quieres? Pedirme plata Yo te cuento para que tú después no te pases el rollo ¿Por qué te llamas a ti y a mí no? No sé, vos pregúntale a ella ¿Le pasa o no le pasa? Leo, pásale Pero que no se me acostumbre No, es que soy estricta con tu hermanita Oye, ¿cómo ves con la chiquilla? ¿La conseguiste ya o no? Sí, pues casi toda Hoy día a la tarde me tengo que juntar con un par Bueno, yo el local casi lo tengo cerrado ya, pues La regla está tarde Así me gusta, pues de mí Decidida y contenta Jefe, ¿me firma esas declaraciones del caso Estafas? Gracias ¿Por qué no me habías contado que tu familia está en Argentina? ¿Argentina? Sí, no te caes el hueón Sabías, ¿verdad? Sí, sabía Pero no sé exactamente en qué lugar están ¿Usted cómo lo sabe? Somos detectives carlachos Si queremos lo animamos todo ¿Me está investigando a mí? No Quería saber si estaba haciendo las cosas bien Nada más ¿Y qué más sabes? Nada más Y te felicito Lo que hiciste con tu familia es lo correcto No sé No sé si sea buena idea porque A mí me hacen harta falta No, no seas egoísta, hueón Lo mejor es que tu familia esté lo más lejos posible No me gustaría que se volviera a repetir lo mismo que le pasó a tu hijo Mamá El doctor dijo que salió todo bien, vieja Está todo bien y te voy a recuperar muy pronto ya Perdón, mamá Perdón, 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 perdón Mamá Mamá, tú eres lo más importante que yo tengo Y si a ti te vas a algo yo me muero, vieja Me muero Yo te prometo de verdad Te prometo que ahora en adelante las cosas van a ser distintas ya Pero esto que pasó Con una advertencia también, mamá Una advertencia que te tienes que preocupar mucho más por ti Ya Te quiero mucho, hija Mucho, mucho, mucho Querido Ignacio Todo el amor que siento por ti ahora se cuestiona Se pone en duda Me quieren hacer creer que es malo Que no debí estar tan cerca Pero mi corazón está contigo Y me duele el alma pensar en tu muerte Todavía sufro imaginando tus sufrimientos No te abandonaré jamás Prefiero morir a olvidarme de ti o dejar de luchar por ti No importa lo que pase Ni lo que digan Ni todas las acusaciones que reciba Yo te llevo dentro de mi pecho y de mi alma Y estoy dispuesto a entregar mi corazón por ti ¿Cómo te sientes? Regular Estoy entopada Francisco ha estado aquí todo el tiempo No se ha movido de tu lado No lo necesito ahora Y a ti tampoco Bueno, pero yo quiero apoyarte Quiero saber cómo estás Aunque no me necesites Yo no quiero que los problemas que tú tienes con tu marido Se mezclen en nuestra relación, Maite Si te hubiera importado Habrías cambiado tu forma de actuar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te vas de esto? Una vez enamoras solo No, güey No me puedes echar la culpa a mí Porque tú tienes problemas con Francisco Yo no tengo nada que ver ahí Habrías podido tomar distancia Mira, tú tienes que cuidarte Tienes que estar tranquila Yo te quiero apoyar a ti En eso estoy ¿Sí? Si te importa lo que me pasa Entonces toma distancia de Francisco ¿Tú te das cuenta de la posición en que me dejaste? ¿Cómo actúo contigo? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? Bueno, como siempre, no mal Pero no, pues, Francisco Si para mí las cosas no son tan fáciles ¿Qué quieres que haga? Como que no pasó nada aquí Tú dijiste cosas muy graves Que cambiaron para siempre mi relación con la Maite Contigo Yo no entiendo qué estás haciendo aquí Porque no estás en la clínica Bueno, tengo que trabajar Además que ella no quiere que esté ahí No me quiere venir No, si eso no es así ¿Qué es así? No es así En el fondo lo único que ella quiere es que tú estés a su lado No, ¿yo qué hago? ¿Qué hago con lo que siento? Bueno, no sé No sé, por ahora yo creo que tú tienes que luchar por tu relación con Maite Y mientras tanto Nosotros Tenemos que tomar distancia Ya, Pablo Yo voy a tener que ir porque se me hizo tarde Y mañana tengo que trabajar en el canal Oye, gracias por ir a la clínica De verdad No, no tenés nada que agradecer Yo le tengo mucho cariño a tu mamá Y era obvio que le iba a ir a ver No, qué más que eso O sea No sé, gracias por estar conmigo Por acompañarme Por traerme Gracias por todo Mira, yo tengo que ser bien sincera contigo Al principio estaba bien dolida por todas las cosas que pasaron Pero después me di cuenta que no Que somos amigos Sí, po Somos amigos Sí, po Y yo no te voy a dejar sola en un momento así No porque ya hemos terminado nos tenemos que llevar mal Yo a ti te quiero mucho Y eso no se pasa de un día a otro Gracias Gracias, ¿por qué? Porque morí conmigo Te voy a quedar un rato más, porfa Te necesito Aló Yana Yana ¿Cómo se te ocurre pedir plata al Han, oye? Hola, se dice, po A ver, escúchame Sabes que no tengo tiempo Acá está quedando la masa en barra, po No, y a mí Má, no lo busqué a él, po No me queda otra, po La mamá está sin trabajo Y parece que a ti se te olvidó Que nuestra hermana tuvo un accidente Obvio que no se me olvidó, po Pero esas cosas las tenés que hablar conmigo No con él Pero es que tú lo único que hacías es retarme, po Vení Pucha, ¿por qué no quiero que cometáis Lo mismo error que cometí yo, po? Oye, de verdad El Han no es una persona para confiar, po ¿Sabés qué? Conmigo es bien buena onda Porque algo querrá, po Él no hace nada sin pedir algo a cambio No deberíais ser tan mal agradecida Si no fuera por él Tú todavía estarías en la miseria ¿Qué estáis hablando? Pura estupidez, se o Miseria de lo que estoy viviendo ahora Si pudieras hacer las cosas de nuevo De otra manera las haría, po Con tal de no conocer al Han Jefe, mire Esta es la lista de los cajeros que están intervenidos ¿A cuántas personas han estafado? 2.532 hasta el momento Bueno, acá tengo el video Aquí lo tengo en la página Esperen Este es el video donde se ve, mire El modus operandi Y ahí se ve cómo ponen la cámara La cámara y el dispositivo Tiene el negocio completamente armado este hueón No, hay que meterlo a la cárcel Los dos hueones son los carerrajas ¿Estaba sonando el teléfono? No te lo juro Pero es que puede ser importante No, no es importante Esto es importante ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Ahí pincha al lado Hay otro video Ah El cajero que está Se fijaron Pasa Buena Buena, perro Oye, anoche hablé con mi jefe Y me dijo que tomara unos días Vale, pero ¿Ahí sabía algo más de tu vieja? Ahora la voy a ir a la clínica Ojalá que le den de alta pronto nomás No sé, compadre No sé, me da cosa que se venga a la casa No sé si mi viejo se va a poder controlar Yo creo que Ya No sé, me da miedo que se empiecen a pelear de nuevo al toque Que le dé de nuevo a esta hueá Pero no creo que tu viejo en las calles de nuevo Si tu mamá está enferma Vos no cachai a mi viejo Oye, Moni ¿Siempre fue así? No O sea, claro Siempre fue jodido mi viejo Pero Pero ahora no lo reconozco, perro No sé Yo creo que la cuoca lo tiene así, va ¿Y tú cómo vas con eso? Porque No sé, Moni Yo creo que Si seguís consumiendo De terminar igual que tu viejo No, estoy bien, la verdad Hace varios días que ya no he consumido nada Y estoy Estoy tranquilo Yo creo que la mejor terapia Fue ver la agresividad de mi viejo, compadre Yo no quiero terminar así, po Ya Voy a ir a ver a mi vieja ¿Queréis que te llegue a algún lado? Ya Sí Yo te espero que tengáis suerte, compadre Porque si no Además de las 20 lucas Me voy a tener que hablar A entrar al concierto ¡Ja, ja, ja! ¡Sale, boludo! ¡Oh, muy buena! Oye, ¿para cuándo son estas entradas? Son para pasado mañana Ay, pucha, pero es que Yo creo que no voy a poder ir, Gabriel No, ¿por qué? ¿Tenés que estudiar algo? Sí, tengo que estudiar harto, pero Pero también es por Felipe Ah ¿Es muy celoso? No, no No, para nada De hecho, es súper buena onda Pero Es que últimamente me ha invitado harto a salir Y le he dicho que no Entonces, igual sería raro Que te aceptara a ti una invitación Ya Por mí no lo vas a ir, por lo menos No, Gabriel No, yo no quiero mentir Bueno Igual en todo caso Que el atas estar en pareja con alguien así, ¿o no? ¿Qué? ¿Qué? Gabriel, tú eres igual Bueno, sí, puede ser, pero Ahora me di cuenta que los celos son una tontera A veces te hacen perder lo que uno más quiere en la vida ¿Vale de algo que te pide perdón? El perdón Sin arrepentimiento no sirve de nada Pero ya estoy arrepentido, mi amor Arrepentido No me di cuenta que estaba frágil Que estaba tan Delicada y no te cuide Tú Te podrías volver a enamorar de mí No lo sé Pero lo voy a intentar Me encanta esta cama Sí, pero no te acostumbres Porque sabes cuál es mi situación actual ¿Cuál situación? Mi relación con Loreto Ay, aunque no me creas, no me gusta nada No me gusta tener que salir con ella Hacerme cargo de esa guagua Es una lata ¿Y tan importante es lo que tienes que conseguir de ella? Sí Bueno, hay veces que uno necesita hacer cosas Que no tiene ganas de hacer Porque Por conseguir lo que necesita, ¿no? Te aseguro que no me quieres contar nada Mientras menos sepa, mejor ¿Qué pasa? Tengo poco tiempo Bueno, vamos al grano entonces Voy a hacer la mega fiesta en éxito de protección ¿Has te cagado en la cabeza? Sí, un poquito Pero gracias a que estoy cagado Los dos hemos ganado harta plata Así que no te quejí No, bueno, no te voy a ayudar Ah, ¿y por qué sería? Porque te están investigando Y lo más probable es que te estén siguiendo Te parece poco, hueón Bueno, hueón Para eso vos siempre te hayas hecho cargo de ese tema ¿Qué mierda te pasa? Nada Pero está todo listo Ah, bueno, ¿y qué pasa con Manolito? Se tranquilizó ya Porque tengo unas ganas de meterle un balazo en la cabeza a su guagua Carvacho estaba con control No te metas con él ¿Estás seguro? Yo quiero saber todo lo que pasa con ese guagua Ahora que su mina se fue a la casa capaz que se te mendonó con la de mí Y si eso es así Le voy a sacar la cresta, hueón Y no lo va a meter un balazo Lo va a matar a palo, hueón Mira Carvacho está afuera Y te aseguro que no tiene ninguna intención de meterse con tu mina ¿Ya? Me quedo tranquilo entonces Esta es la dirección La fiesta va a ser entre las nueve Ah, ¿de verdad? ¿Estás cagado en la cabeza, hueón? No te voy a ayudar Bueno, cagado y todo La fiesta lo va a ser igual Así que vos te la perdí Daniel ¿Qué pasa? Yo necesito decirte algo ¿Qué? Vamos a volver a hacer una fiesta A lo grande como las de antes Quieto ¿Qué dices tú? La dirección del lugar, ya Oye, tenés que ir con otro detective Puede ser peligroso ¿Tú estás convencida? Yo soy hueón ¿Va a ser lo mismo de antes? Voy a llegar y no hay nadie No, nada que ver Pues todavía es verdad A mí no me importa volver a la cárcel Yo quiero limpiar mi conciencia Y bueno, que el Han pague por todo lo que ha hecho también Ya, pues Manuel Te juro que es verdad, po Mira, no es bueno que siga finiendo Mi jefe ya me dijo que me habían visto contigo aquí Y me puso varios problemas Yo le pude que inventar, no sé Y me estáis persiguiendo No se me ocurre otra cosa Bueno, pero es verdad, po Ya te estoy persiguiendo A ver Hasta que tú me creas y todo lo que te prometí Venís Entre nosotros dos no va a pasar nunca más nada ¿Ya? Nosotros no nos tenemos que ver más Bueno, ya Yo me tengo que ir ahora ¿Para dónde vais? ¿Podemos caminar juntos por la menos? No, quiero ir solo ¿Dónde estás? No, pues en el lugar para la fiesta Está todo listo, po Olvídate de ese lugar Ya conseguí otro ¿Qué hago yo si ya está arrendado? Decía al dueño que ya no lo querés ¿Qué se yo? Ahí te inventás algo Solucionalo Lo importante aquí Es que ya nos pactamos con seguridad ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos solos Que el socio encargado de la seguridad ya no está ¿Y quién es ese socio? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo hay con las niñas? Todo bien, po Pero necesito saber el lugar, po Ya no te preocupes Yo te puedo llevar ¿Cómo querés que lleve a las niñas? Bueno, me da los contactos y yo las llamo, po ¿Qué onda, Han? ¿Estás desconfiando de mí? ¿Te parece que no tengo razones? Mira, Eni Después de la fiesta Si es que iba a salir la prueba A lo mejor, quizás Las cosas van a cambiar Pero por el momento Todo se hace como yo, diga Santiago Golcolea se reunió con Juan Pablo Moreno ¿Con Juan Pablo Moreno? ¿El tipo que denunció a Miguel de abuso? Exactamente Estuvieron en un café No más de cinco minutos Ya, ¿y tú sabes de qué hablaron? No Pero si Golcolea se junta con este cabro Claramente quiere conseguir algo, ¿no crees? ¿Tú crees que le ofreció plata para retirar la demanda? ¿Para cambiar la versión? No me extrañaría Por eso quiero revisar La primera denuncia que el curita tuvo en Pirqué Sí, pero esa denuncia La persona reconoció a otro hombre como culpable Sí, pero en esa denuncia Quien defendía al curita Era el mismo abogado, su hermano Bueno, entonces llama a Santiago para salir de las dudas Sí, pero antes me gustaría conversar con Miguel y con Juan Pablo Porque si mantienen su versión Golcolea no consiguió nada No hay nada más doloroso Que sentir la desconfianza de las personas que uno quiere Pero cómo quiere que confíe en usted, padre Si por un lado dice Que no se acuerda de una persona Pero la verdad es que la conoce de toda la vida Estoy hablando de Juan Pablo Puede ser Puede ser Ningún problema con los homosexuales No, para nada Lo que no soporto son los maricones Los maricones Que no dan la cara Los maricones que se meten con cabros chicos A eso yo sería capaz de patearle la cara Hasta matarlo Con el perdón de Dios Váyase de acá Váyase Es una falta de respeto que un hombre como usted esté en la iglesia Váyase ¿Y usted, padre? ¿Quién dice que usted es mejor persona que yo? ¿Ah? Chaque, ¿se demora mi mamá? Chaque, ya estaríamos instaladas en la casa del Benja Con una piccola en cada mano Ya, pero José da lo mismo Si para qué vamos a llegar tan temprano No se hay perna Ay, tranquilo, si sé Que lo que pasa es que el Benja me dijo Que si queríamos llegar un poquito antes Como para comer asado, ¿cachai? Y eso es todo Y que después se venía lo bueno Yo voy Hola, tío, ¿cómo estás? Hola, José ¿Está tu mamá? No te hagas la mosca muerta Si conocen las fiestas de ganas Sabes perfectamente lo que viene No me gusta, me gusta No me gusta, no me gusta No mais como si la 500 Me gusta No me gusta No me gusta ¡Sí!